hola qué tal mi gente muy buenas tardes cómo están espero que muy bien este es su reportero mario guevara aquí verdad dando la información noticias frescas como siempre que le competen a toda nuestra comunidad y quiero comentarles que en mi crónica de este día quiero hablarles sobre el caso de un hombre de origen hispano este hombre de apellido valladares resulta ser que él estaba preso a él lo arrestaron por haberse prestado a una pelea él participó con un enfrentamiento con otra persona y lo arrestaron a él acusado del ataque no pero era un delito menor porque no la otra persona no resultó con heridas graves ni nada por el estilo pero resulta ser que a este muchacho después de un tiempo en la cárcel inmigración se dio cuenta que él ya lo habían deportado antes y cuando inmigración descubrió que él ya no debería estar en el país le le dijo al alguacil del condado de wake que le pusiera un hold una retención y se suponía que hay si va a llegar por él para mandarlo a un centro de atención y deportarlo otra vez porque ya les digo ya había sido deportado una vez pero milagrosamente cuando valladares estaba en su celda los carceleros se le abrieron y le dijeron mira estás libre puedes irte así 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 de simple milagro y valladares no pasó recogió sus pocas pertenencias que tenía sus cositas recuerde que cuando alguien lo detienen le quitan su billetera su celular su cinturón o correa o cincho no sé cómo le llamarán en su país para evitar las cintas de sus zapatos etcétera para evitar que vaya a hacerse daño él pasó recogió sus pocas pertenencias y pues se fue se fue para su casa y esto en rally carolina del norte lo chistoso es que cuando dos horas después llegáis a la cárcel a recogerlo aquí venimos por valladares ups sorpresa valladares ni señas y empiezan a buscar dentro del precinto no lo encontraron se dieron cuenta que lo habían liberado por error y que una vez mandaron una unidad de alguaciles a buscarlo a su casa y ahí estaba estaba el muchacho contándole a su familia lo del milagro no un milagro que le duró muy poco apenas dos horas dos horas y media más tarde ya estaba siendo arrestado otra vez lo llevaron a la cárcel ya los agentes de hay ya no estaban ya se habían ido pues dijeron pues no está nuestro cliente no se fueron y qué pasó ahora lo están acusando a este muchacho de darse la fuga de escaparse de evadir la justicia o sea mi crónica de ahora me pregunto cómo es posible que hagan esto porque es un error de un carcelero si yo estoy preso y me abre la celda para irte vete yo no me estoy fugando sea como que ahora acusan una persona de darse la fuga de huir intentar escapar eso nada que ver ojalá que un buen abogado pelé el caso y lo logre ganar porque no tiene nada que ver y resulta ser que ahora pues va a ser acusado por darse la fuga que incluso un delito mayor que el primero por el cual fue arrestado posteriormente ahí se lo vuelve a tomar en custodia y ahora si lo van a deportar o sea este pobre le fue mal no eso sí literalmente es tener una suerte y no es la primera vez que algo se ocurre aquí en georgia en octubre del año pasado recuerdo que hubo un tipo de apellido muñoz que es decir era un violador había violado dos niñas este individuo convicto 15 años de cárcel y aparece de repente el sheriff le puede decirte se fue cuando dijeron ups dejamos ir un gran violador que le faltaban 15 años de cárcel todavía entonces lo fueron a buscar pasó en 33 días pasaron buscándolo y hasta que por fin lo capturaron o este tipo sí violador de dos niñas entonces casos como estos se han dado una y otra vez y otra vez y otra vez y es increíble que las autoridades no entiendan de que tienen que hacer bien su trabajo no ahora resulta ser que a valladares lo están acusando de la fuga cuando él no tiene nada que ver me gustaría conocer sus opiniones me gustaría conocer sus comentarios déjenme saber qué piensan al respecto y pues bueno no yo creo que ojalá que algo positivo salga de todo esto y es el hecho de que cuando nos pase a nosotros a la que dios no lo quiera pero si algún día nos pasa a nosotros que pues tengamos mucho cuidado porque imagínate tú te vas a tu casa creyendo que ya ocurre un milagro y de repente resulta ser que te conviertes en un fugitivo peor o sea pero bueno cada cabeza es un mundo gracias mi gente por haber estado conectado este facebook la y cuídense mucho que dios lo bendiga muy buenas tardes este ha sido su reportero su amigo mario quevara compartan este vídeo hasta la próxima cuídense mucho